Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Doria recibe el alta médica y podría disputar los cuartos de final. Mateus Doria, defensa de Santos Laguna, podría reaparecer con el equipo en los cuartos de final de la apertura 2022, esto luego de que no tiene actividad desde el pasado 23 de julio cuando su equipo se enfrentó al Toluca. Información en poder de Daniel Velasco, colaborador de TUD, señala que el futbolista brasileño, quien tramita la ciudadanía mexicana, regresó este jueves a las canchas tras ser dado de alta por una inflamación atípica en rodilla y tobillo de la pierna izquierda. La situación de Doria fue de origen renal, por lo que no estaba claro cuánto tiempo estaría fuera de circulación pues tenía prohibido hacer cualquier esfuerzo físico. Ahora el objetivo en Santos es poner a punto al jugador con la mira puesta en que pueda reaparecer en los cuartos de final del campeonato y comenzar a sumar minutos de juego. Doria no participa con Santos Laguna desde la jornada 4 ante Toluca el pasado 23 de julio. Desde entonces, tiene prohibido realizar cualquier esfuerzo físico. Los guerreros se alistan para volver a las canchas el próximo 2 de octubre y enfrentar en la última fecha de la fase regular a Mazatlán. Con la incorporación del futbolista de 27 años, la línea defensiva del cuadro verdiblanco será más sólida y fuerte. Por otro lado, el día que Santos Laguna derrotó a la Roma de Taati y Capello. A lo largo de los 39 años de historia de Santos Laguna, ha habido acontecimientos muy importantes para el club, como haber llegado a primera división, haberse salvado del descenso, la inauguración del TSM, sin olvidar cada uno de los seis títulos de la Liga MX. Sin embargo, ¿existe un partido que no se recuerda mucho? Este fue ante el equipo de la Roma de la Serie Italiana en el lejano 2003. Fue la tarde del sábado 2 de agosto del 2003 que la escuadra de Luis Fernando Tena chocó en duelo amistoso contra el equipo dirigido por el histórico Fabio Capello. Pese a ser un duelo de preparación, los equipos brindaron un buen partido, con llegadas al arco rival, derroche de talento y alegrías a la afición del extinto Estadio Corona. La escuadra italiana comandada al frente por Francesco Taati, Montella y Casano, dio cátedra de juego italiano, mientras que, por parte del equipo lagunero, al frente una pareja de época, Rodrigo Pouni, Ruiz y Jared Borgetti ponían en aprietos a los de la capital de Italia, mientras que Fabian Stai se encargaban del medio campo. El encargado de anotarle el primero a la loba fue el lagunero Joaquín Reyes, quien a pase de Pouni Ruiz cruzó con Apelizoli al minuto 33. Para el minuto 52 llegó el segundo para la casa, producto de un penal anotado por Jared Borgetti, que en un tiro de esquina sufrió una falta. Los italianos no se quedaron de brazos cruzados y siguieron insistiendo, hasta que al minuto 85, en el que el árbitro Armando Archundi apitó un penal de Dennis Canizza sobre Delvecchio, cobrado por Davide y Bombardini ponía el 2-1 definitivo.